La segunda exposición internacional de cadenas de suministro de China ha traído a más de 600 empresas, un 20% más que en la primera edición de 2023. Los expositores extranjeros representan el 32% del total, frente al 26% del año pasado. Las empresas estadounidenses y europeas representan alrededor del 50% de la participación extranjera. Durante cinco días, la exposición mostrará conceptos, productos y tecnologías verdes, ecológicas y sostenibles de las cadenas industriales pertinentes.